Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, los dos muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Buenas noches. Pues con ellos, con nuestros invitados, con Luis y con Daniel, normalmente discutimos y analizamos temas de seguridad y el día de hoy no podía faltar este análisis para hablar de lo que precisamente están discutiendo en el Estado de la República, la Ley de Seguridad Nacional. En términos muy macros, Daniel, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué encierra y qué es lo que se está discutiendo en este momento? De manera breve, por favor. Bien, lo que encierra es que la Ley de Seguridad Interior, lo que va a hacer es reglamentar lo que ya está en la Constitución, ya lo habíamos comentado con anterioridad, y reglamentar lo que está sucediendo desde hace 11 años. Tiene 11 años que está en vía pública la Fuerza Armada ante la debilidad de las policías municipales y estatales. Entonces, lo único que hace es reglamentar, pero no va a ser la solución mágica ni va a solucionar el problema de fondo que es esa debilidad. ¿Por qué? La debilidad fue el motivo que saliera. Bueno, si se fortalece, será el motivo para que regresen a cuarteles. Pero lo que pudo haber ayudado y que es por lo que debería de protestar las ONG y toda la gente que se ha manifestado contra esta ley, es precisamente que no haya pasado la ley del mando mixto. Ese era un primer paso para fortalecer a las policías y darle responsabilidad a los gobernadores. Bien. Luis, hay una preocupación latente de la sociedad civil que el ejército no se la acota o era necesario hacer esto o no está lo suficientemente definido este acotamiento del ejército en sus labores. El tema de las manifestaciones públicas, si es que iban a entrar, en qué términos. ¿Cómo lo están viendo desde tu punto? A ver, hay varios planteamientos ahorita, como lo dijimos. Lo primero, siempre debemos de decir que para el ejército, para la Marina Armada de México y para la Fuerza Aérea Mexicana, es todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra admiración. Creo que la gran mayoría de los mexicanos pensamos de esa manera. ¿Qué nos espanta a todos cuando nos hablan de, mal utilizada la palabra, es militarización? No. México no está en la militarización, pero sí hay una gran participación de las fuerzas militares en las calles. Entonces, cuando como sociedad escuchas esos términos, lo primero que te viene a la mente es, esto es una dictadura, vamos a perder nuestra libertad y de ahí es donde empiezas a tener deformaciones. La segunda cosa es, o hay un factor de confianza, o yo más bien diría hay un factor de desconfianza, que ya como sociedad no sabes en qué creer. No sabes si efectivamente es una propuesta legítima para dar un buen planteamiento y un buen marco jurídico, o si hay algo todavía atrás que después no nos hayamos dado cuenta de qué se trataba el asunto. Entonces, lees y relees y vuelves a leer toda la iniciativa y pues aparente está muy claro, pero hay ciertas partes en esta letra pequeña, en donde como bien dijiste el término, pues una demostración pacífica. Bueno, pero pacífica según quién, según en dónde, en manos de quién va a estar esa decisión. Y entonces ahí es donde te empieza a echar para atrás como sociedad el decir, ¿estará bien esto? Y por último, o casi por último, es, ¿y esto nos va a solucionar el problema? Con esta ley ya no me van a saltar en la calle, con esta ley ya no me van a secuestrar, con esta ley ya no va a haber estos niveles de violencia que estamos viviendo. La realidad es que de alguna manera nos estamos distrayendo con algo que ahí no está la solución. Y el final es, no debemos de permitir, que no es que la ley lo contemple, pero no debemos de permitir que lo militar esté sobre lo civil. Exactamente, y a eso voy. Y yo quiero preguntarles, entonces, ¿por qué el Senado de la República, ya lo hizo en su momento la Cámara de Diputados, están tan aferrados, sí es correcto utilizar esta palabra, en aprobar esta ley de seguridad interior, cuando incluso el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, les dijo que abrieran a más foros, que se dialogara un poco más, y las organizaciones de la sociedad civil están en contra de la aprobación de esta ley? Entendemos que no es la solución, y tampoco es la militarización del país, porque así lo están planteando mucho. Y también está este tema de que no están regulando bien los derechos humanos. Bueno, ahí hay una cuestión, no se ha leído bien, es falta de información, es una información mal recibida. Lejos de darle más facultades, la acción de las Fuerzas Armadas con la ley va a quedar más acotada. En este momento, el presidente de la República, en base al artículo 89 de la Constitución, que le permite mover a las Fuerzas Armadas, lo hace de manera directa. Con la ley, tendría que ser la petición y pasarla al Congreso, y sería la comisión bicameral, que se encarga de la cuestión de seguridad nacional, porque es parte de la seguridad nacional, seguridad interna y defensa exterior. Son los dos pilares de la seguridad nacional. La defensa exterior es ante amenazas del exterior, y la ley es amenazas del interior. La delincuencia ha rebasado los niveles que se han convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Ya no es una cuestión nada más de seguridad pública. Ha destabilizado zonas completas del país, lo que es uno de los tres principios de la seguridad nacional, la integridad, la permanencia y la estabilidad del Estado. Yo veo que también tiene, o nos hace seguir en un círculo vicioso, o diría yo, en un incentivo perverso, para presidentes municipales y gobernadores, que realmente esta situación la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esta es la falta de compromiso, la falta de visión y la falta de voluntad de presidentes municipales, ¿por qué? Porque ahí están las policías municipales, de gobernadores, porque ahí están las policías. Es que ya se les hizo fácil pedir al ejército. A ver, pero ¿a quién le conviene que el ejército le haga la chamba que debería de estar haciendo él? Claro. Pues sí tiene... ¿Una delincuencia organizada? No, y tiene nombre y apellido, Héctor, gobernadores y presidentes municipales. Claro, porque así no gastas tanto en tu seguridad. Y entonces no asume la responsabilidad, ¿no? Vénganme a hacer el trabajo que yo debería de estar haciendo. Y entonces creo que también aquí se acude llamar a cuentas, a pasados y a presentes, a decir, a ver, ¿y usted por qué no hizo esto? Y para los futuros, ¿dónde va a quedar ese compromiso claro que sí van a tener esa voluntad y ese compromiso de hacer buenas policías? Porque lo que deberíamos de estar más ocupados es en formar buenas policías, en que nuestros institutos de formación, nuestras academias de policía, fueran las mejores escuelas de la República Mexicana, para que cualquiera, cualquier padre, cualquier madre, quisiéramos que nuestros hijos estuvieran en nuestras naciones. Y entonces, con esto, lo único que estamos también, de manera involuntaria, pero pues permitiéndole o dándole todavía un salvoconducto a estos presidentes municipales, a estos gobernadores, ¿para qué? Para que sigamos en la misma situación. No cambiaría nada entonces esta ley. Y tener a nuestro ejército, a nuestros soldados, haciendo una labor que a ellos no les conoce. ¿Y vas a comentar algo, Daniel? Sí. Si bien es cierto que la ley no va a ser una varita mágica o una panacea, sí hay aspectos que pueden ayudar a avanzar, porque la ley sí señala temporalidad. ¿Por qué tiempo voy a dar el apoyo? Carácter, como bien dice Luis, no es supletorio, es subsidiario. La palabra lo dice. Supletorio es cuando llegas a hacer el trabajo de otro, pero subsidiario es cuando llegas a apoyar al que tiene que hacer el trabajo. Y exactamente lo que dice Luis, eso es el lado perverso de la ley, eso es inevitable. De que lejos de que venga a solucionar el problema de la debilidad de las policías, pues más se van a tirar a la maca los gobernadores. Pues ya está regularizada la acción de las Fuerzas Armadas, pues ahora menos se van, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente paso que se debe dar? Es decir, desde la sociedad civil, desde la academia, ¿a dónde se debe de avanzar para que estos personajes, presidentes, municipales y gobernadores, no se duerman en la maca? A ver, este mismo movimiento que hemos podido generar en los últimos días de ir al Senado, de estar afuera del Senado, de estar participando con los medios, es que esto es lo mismo que tenemos que estar haciendo en los estados y en las ciudades para que vean esos gobernantes que no pueden continuar así. Hacemos una pregunta, imagínense ustedes que la Ciudad de México tuviera 16 diferentes policías, ¿qué pasaría? Se volverían locos, no sabrían a quién le corresponde cada cosa. Algo que nos sucede como buenos capitalinos, como buenos chilangos, es que creemos que de veras este beneficio que tenemos en la Ciudad de México es como sucede en el resto del país. Y no es así. Y cuando te sales de la Ciudad de México y vas a Zacatecas, y vas a Veracruz, y vas a Michoacán, y vas a Colima, dices, ah, que aquí no funciona igual que como funciona allá, ¿verdad? Entonces ahí sí te das cuenta por qué esa desesperación de la sociedad, en decir, oigan, lo que queremos es vivir bien, lo que queremos es vivir en paz. Pero no va a pasar por arte de magia. Va a tener que ocurrir una organización de la sociedad para hacer presión a esas autoridades. Pero ahorita están haciendo presión en el Senado de la República, sobre todo, porque ellos argumentan que se está violando los derechos humanos y que esta ley evidentemente no es la solución. Ellos están en contra de esta ley de seguridad interior. Porque sientes que se te estaría coartando tu libertad. Que se estaría militarizando el país. Coartando una libertad por esos detalles que quién va a decidir si es pacífica o no es pacífica, quién va a decir si le conviene esa protesta o no le conviene esa protesta. Hemos platicado aquí con algunos de los representantes del ejército de alguna manera y nos han dicho, a ver, el ejército no está, a pesar de que ha habido un par de antecedentes que les han indicado entrar en contra de un movimiento social, el propio ejército se ha negado a esto. Se rehusa, claro. Se ha rehusado. Entonces, creemos que el ejército está formado y tiene liderazgos de gorilas y que no entenderían este tipo de temas, ¿no? Es decir, está sobredimensionado el riesgo en ese sentido para determinarlo. La cuestión es de que lo deseable sería que esta sinergia que se ha logrado en contra de la ley, de las gentes con las que yo he platicado, de 10 personas que se manifiestan en contra o quieren hablar del tema, 9 no la han leído. Hay una información deficiente. Ahora, el primer paso que pudiera ayudar a fortalecer, repito, a las policías municipales y estatales es el mando mixto y nadie lo pelea porque esa ley obligaría a los gobernadores a asumir totalmente la responsabilidad. En la actualidad, el 115 constitucional les dice que la seguridad pública estará a cargo de los presidentes municipales. Lo dice textual. Y hasta abajo en un parrafito dice que en caso grave, en caso de situación grave, el gobernador asume la responsabilidad. Bueno, ¿por qué no? No solo en casos graves, antes de que sean graves, en la prevención que asuma su responsabilidad. Entonces ya no habría la facilidad de que se me descompone el Estado, no puedo, mis policías están debilitadas. Pues fácil, hablo a la capital y que me manden. Primero, fuerzas federales, que hay una confusión que quisiera aprovechar. Fuerzas federales es una cosa y fuerzas armadas es otra. Correcto. Fuerzas federales, policía federal y policía federal ministerial. Y fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea y marina porque se confunden los términos. Hablan en el primer término, mándame fuerzas federales. Si lo rebasa, entonces ya mándame fuerzas armadas. Luis, para terminar. Pues yo creo que eso, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Es dignificar si no vamos a tener policías dignos, si no vamos a tener policías preparados, si no vamos a cumplir con nuestros policías. Y si no vamos a usar la tecnología, la investigación, la inteligencia, lo único que vamos a seguir hablando de este tema dentro de años y años y años. Y cada quien nos va a querer salir con una receta mágica o milagrosa. Y eso es lo que debemos de detener y ya enfrentar y tomar acciones con el compromiso del rumbo que sí se debe de llevar. Y sin estar fijándose los senadores en el costo político, porque justo mañana empieza la precampaña electoral para el 2018 y yo tengo dudas de si esta ley, que ha sido muy polémica, se vaya a aprobar en el Senado. Los costos políticos pueden ser enormes para los partidos políticos. Bueno, lo que usted ha mencionado es que se aprueba, y una vez que se apruebe se discute. Pero por parte de la sociedad civil, lo que han mencionado. Pero lo que le surge aparentemente es que se apruebe como tal. Ya después vendrán los... Terminamos en una Guardia Nacional, ¿no? Con precandidato López. Que ha puesto Andrés Manuel López Obrador. Esa sí es una militarización. Sí. Ah. La violencia es grave. Si es el modelo norteamericano, son ejércitos locales. La Guardia Nacional de Estados Unidos tiene tanques, aviones, es un ejército local. Yo les pido que no nos distraigamos todavía en los tiempos que están por venir. De acuerdo, de acuerdo. Y vayamos mejor resolviendo los problemas. Muy bien, de acuerdo. Mando mixto, ¿eh? Pone orden Luis Huerta. Totalmente. Mando mixto. Gracias. Gracias por el orden, gracias por el desorden. Gracias. Gracias por sus comentarios.